... Formando Líderes para el Mundo de los Negocios Universidad Empresarial Siglo XXI Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es InfoNegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Tele8. Aunque la marca Citroën está asociada a vehículos masivos, populares, lo cierto es que esta automotriz francesa tiene un vehículo de altísima gama, el nuevo C6. Cuesta 80.000 dólares y compite de igual a igual con los Audi, los Mercedes-Benz o los BMW. En Arcor, le damos sabor al mundo. El crecimiento de Citroën a nivel volumen, a nivel productos, a nivel tecnología, ha sido realmente un boom mundial. Con esta introducción de este producto que estamos presentando hoy, que es el C6, que es el tope de gama de la marca en Francia, en el mundo. Es un auto que integra el segmento H, que es el segmento de mayor categoría en la industria automotriz. Ese segmento está integrado por Mercedes-Benz, BMW, Audi. Citroën sería la única marca de tipo generalista, que tiene un producto para insertar en el segmento H, este nuevo Citroën C6. Lo máximo que te puedas imaginar, desde navegador satelital, teléfono manos libres de fábrica, con Bluetooth. Y algo único que tiene Citroën, que es la suspensión hidroactiva. La velocidad del tablero se refleja en un punto del parabrisas, que vos lo podés seleccionar con distintos niveles de altura, para que vos no tengas que sacar la vista, que significa más o menos una pérdida de 5 segundos en tomar lectura de a qué velocidad está circulando. El Comercio. Compañía de Seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. En esta época del año, el riesgo de incendio va en aumento. Por eso, ante un incendio forestal, avisa sin perder tiempo al 0800-888-3834. Si el riesgo va en aumento, aumentamos la prevención, es el mensaje del Plan Provincial del Manejo del Fuego del Gobierno de la Provincia de Córdoba. El Gobierno Nacional, a través del Banco Central, viene impulsando fuertemente que el crédito llegue a los sectores de menores ingresos. Y en esa política, las tarjetas regionales, como CADICAR, tienen mucho para jugar y para decir. De eso vamos a hablar el próximo lunes. Ahora nos despedimos. Hay equipo. ¡Gracias!